...porque voy a hablar de lo que no hay que hablar. Pero, Joaquín Sabino me invita a cantar. Está en ese momento no Jimena, que es una chilena, que es su mujer hoy, sino una muchacha, no, se llama Isabelio, la de Las Palmas de Mallorca. Ah, sí. Una flaca trigueña alta, sí. ¿A ti te gustó cuando vino aquí a Isabelio? ¿A ti a ti? La flaca alta. La valla negra. Ah, claro, tío. Y bueno, señores, cuando una persona lo invita a uno a su casa a comer, ¿qué mayor cortesía que decirle a la esposa? Entonces, dale las gracias a la esposa. Bueno, a mí se me ocurre terminar mi parte, me fue muy bien. Y digo, bueno, gracias Joaquín Sabina y a su esposa, Isabelio. Me llevó a un baño y me insultó. Porque dice que él no tenía mujer. Que yo lo podía presentarlo a él como otra cosa que lo fuera. Joaquín Sabina, sin mujer. Y ese día yo me aprendí una cosa. Joaquín Sabina, a pesar de lo grande que es, de lo gran hermano que es mío, no tiene mujer. ¿Por qué? Porque somos todas. Ah, se adelantó. Un aplauso para esa idea. Que se adelantó. Él quería a todas las mujeres personas. No sé por qué, ese cuerpo flaco sí con todo. Bueno, en la cantina de Joaquín Sabina, para honra mía, para honra de la gente que hizo este lugar, para Roy, para Roy, tú estás loco, apostado por un lugar tan raro, bueno, entre comillas. Yo me metí y bajé, subí, vi, vi una pila de flores de campana. Eso no se me voy a dejar fumar, ¿eh? Y de repente hacer un lugar que se llame la cantina de Sabina en este lugar, únicamente Roy, que está totalmente loco. Muchas gracias, hermano, por darle este lugar y este paso.